Belinda se inspira en Christian Oval para su nuevo look. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Parece ser que de nueva cuenta, Belinda tomará de inspiración al amor de su vida a Christian, para su nuevo look en la nueva edición de la Buzz Kids. Y es que, Belinda se vestiría de vaquera con botas de brillo y una diminuta melena negra, para presentarse así en las sesiones de semifinal de la Buzz Kids. Y es que para bastante personas, fue una gran sorpresa que sacrificara el rubio de su cabello. Bueno, hasta cierto punto, puesto que la verdad es que este cabello es totalmente falso y es una peluca. Y es que no es la primera vez que Belinda ocupa una peluca para alguna presentación en vivo, o simplemente para una portada de revista, ya que en el pasado ha ocupado tonos diferentes, como el rosa o inclusive el verde. Pero sería en esta ocasión, que esta peluca negra con su estilo vaquero quedaría de maravilla, haciéndonos recordar al famoso cantante de adiós amor. Y es que realmente este look queda de maravilla para las semifinales, puesto que Belinda tiene en su equipo a los niños, que representan el futuro del regional mexicano. Y es que Belinda, como sabemos, se ha convertido en todo un referente de la moda. Además de su trabajo como actriz y cantante, también ha sido embajadora y es embajadora, de diversas marcas de ropa, maquillaje y accesorios. Pero su romance con Christian también ha provocado una evolución de todo su estilo, y aunque sigue totalmente fiel a sus reveladores atuendos, también ha incorporado a su repertorio un poco de lo que Christian le encanta en sí. Puesto que la propia cantante ha portado el apellido modal en sus uñas, una gargantilla y demás cosas. Aunque también ha lucido estampados similares a los de su novio en anteriores ocasiones. Y es que Belinda, de nuevo cuenta, sorprendría con este look vaquero en toda la voz, ya que ha sido uno de sus estilos más radicales que ha demostrado, diciéndole adiós a su cabello largo y rubio, ahora totalmente de mezclilla, y al brillo como toda una mujer norteña. Enamora a cada fanático y a todo el público en general de la voz kids. Y es que realmente, todo esto viene acompañado curiosamente, de que Christian a través de Instagram, ha compartido un pequeño avance, de lo que será unas canciones que grabó anteriormente con la propia cantante de Amor a primera vista, para su álbum Hecho a la medida. Y es que la propia canción, se fue escuchar a Christian, cantando a todo pulmón sumamente enamorado, para que luego una parte, Belinda cante que encontró al amor de su vida, y que curiosamente, ya había soñado con él. Refiriéndose al propio cantante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, ya has visto Fantastic Show. Adiós. Adiós.